¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! Porque... esto es tan inteligente. ¡No! ¡Te quiero parada! Así me cuento la prueba. Bien parada y como un pan de 12 días. ¡Me cuento la! ¡No me voy a parar! ¡No me voy a parar! ¿Me pueden prender las luces de... de la zona esta, de la parte abajo? útilmelo aquí. Encime tengo. ¡Aquí está el negro! ¡Me levanta la mano al negro! ¡Venga! ¡Oléps! Allá en PORE, MADRE, NOSOTROS. Allá, en 41imirste, este que está aquí y ya la tiene loco. ¡¡¡¡MAPA! ¡Estar pa tú! ¡Uka ! ¡Ay, niños! Quiero un más sanitizer que los empaceres dwanek. Yo no sé mamá, pero ¿qué no se vaya así Me dice que no sabés qué hacia aquí. Qué hacia aquí ¡¡¡Yo te dejé en la puerta del Mercy Hospital?! A mi no me gustan las mujeres. Estas locas. A mi no me gusta la motilla pero que sea de papa y de huevos. Y si los huevos son duros, joder. Niño, no me agarre, no me agarre eso. Yo fui para que te hicieran unos análisis para ver lo que tu tienes, el negroterolato. No, yo lo sé, pero yo fui a Yaxo. ¿A Yaxo? Claro, que tiene nombre de negro. Aquello era una exposición de motilla. Dios mío. Es una exposición de motilla. ¿Entiendes? Niño, ¿porque eres así? ¿Porque tu me haces esto? ¿Y que te hicieron la emisión vital? Ah, nada, me entubaron. ¿Me entubaron? ¿Cómo que te entubaron? Parece que esto es jodía de los humones. ¿Tú tienes problema respiratorio? Si, porque cuando me entubaron me cayó un poquito de hierro al rime mío así. Y empecé... ¿Eso es lo que te la pegaba? ¡Aquilla! Eso me llamaba. ¿Pero qué será eso? ¿Alma? Amaba sí, mamá. Amaba... Digo... Amaba me trataba de mi corazón. Cuidado, con respeto, porque tú eres mi médico, pero... Sí, filipollete. Ay Dios mío, y... Mamá, pero cuidado. Le ha pasado muy bien ahí. ¿Y qué otros saben que hicieron? Decía que me hicieron un... un Papa San Nicolás, y... le daban los regalos en ese año. Del botito. ¿Papá Nicolás animal? ¿Cómo se dice? Papá Nicolás. Ah, gracias. ¿Y qué te dijo el médico? No, me dijo que me tenía que... todo estaba bien. Ah, ¿no? Dice que con una caberla, pero muy bien. Me dijo que tenía que protegerme. Me tenía que protegerme. ¿Y te pusiste un tratamiento? No, no, no. Sí, trataba yo un día. No, 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 no. Me dijo que tenía que ponerme un... una T. Y yo le dije, ¿cómo es una T? porque no puedo ir a la vegetación completo. Jajajaja. Y mira, y me empieza con la N de negro. Con la N de negro. Con la N de negro. Porque yo lo veo. De la que todo esta gente. Es de Akin Kong. Sí, por lo veo, no por el pecho que tenía el pecho. ¿Por qué? No creo que tenía el pecho. Porque se desfilaba. ¿Cuánto sale el pecho? Ah, porque yo soy así. ¿Se acuerdan ni nada que hay que estar lleno de gente? Y de negro. si hay de verdad yo no tengo nada en contra de los negros pero no los puedo ni ver y en este hospital por casualidad no abusaron de tu inocencia no, no abusaron pero me dijeron que vamos a hacer una radiometría y digo por ahí se la mete a otro por aquí si que no que se me va a romper el témpano de hielo ahhh venga no pasa nada pero no me estas haciendo pasar la encuesta me tiene mas nerviosa me tiene mas nerviosa que me arrepiento en mi también no no me la vas a pasar porque tu me la vas a pasar desde que me informo que yo fui esportada de Camilo Sexto y de ahí viene que tu mamás que sepa el mismo cuento y lo que yo tengo vuelto es de un negro no joda tu lo quieres en realidad eso es otra cosa ay mi niño por favor no que va a hacer nada para que tu veas que todas las cosas en la vida no son malas no? no son malas mamá por que? conseguí trabajo en el Jackson por que no me había conseguido el trabajo claro mamá te das cuenta por que tu pagas la mierda de renta esa de venirme en el cochichillo de donde vivimos eh? y que vas a hacer enfermera? no mamá voy a hacerle mamografia a los dos ¡Ah! ¡Humano! ¡Maldito! ¡Aquí en el pecho! ¡Ahuete el dedo! ¡Es un trabajo, eh! ¡Como de la hoquera! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Discúlpela! ¡Ella no! ¡No es así! ¿Qué dirá la pepe de a Yeye cuando vean el pecho? ¡Ay! 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 ¡Ya, porque yo he contado por inglés! ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡Tes meses! ¡Tes meses! ¡Miren que bonito ese culado, eh! Por tres meses se lo he mandado decir con amigas mías Lo he encontrado frente, frente, él y yo, solitas, en una habitación Se lo he dicho a la familia mía por teléfono de España que la llaman a ella y le dicen ¡MTAMÁ! ¡ICUELTAMENTE DE ESPAÑA! ¡QUES NO TE ENTERAS, BuENES! ¡Y APENAS SE MévEN acá! Ay,消 Ghoshant the Liu la pimpinita, que yo no me es así Lo que pasa es que ella no se ha tomado tus pastillitas y los nervios pero yo lo voy a ver como es que ¿AZUE SACO LO MISCO? Voy a cantarle una canción pa' que ella sepa pa' que la gente sepa de que tú no eres así No, yo no soy de aquí, venga Matilde, es la gente que tiene la lengua. Escuchen esto, por favor, para que la comprendan mejor. Música maestro. Mi hija me tiene boca, mi hija me va a matar. Mi hija me está llevando hasta tu suicidio fatal. Cualquier día yo me muero, sufriendo hasta tu suicidio. Pero señor, yo lo diré, porque es lo que yo pario. Porque gracias. Y ella me apunta a la boca. Es la lengua. Es una enferma sexual. Y ella me apunta a la boca. Yo quiero vivir en paz. Es una enferma mental. Así. Mira que hecho en mí, que no tocarle, y tenga un buen suegro, pero solo tiene negro. ¡Oh, claro! ¡Que lo metieron negro! ¡Que lo metieron! ¡Lo metieron! ¡Lo metieron muy grande! ¡Está fumando, eh! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Yo debo acolyirle, besay! ¡Que lo metieron los sin tu sueño! ¡Se pervers ¡Oh! ¡Hemos nacional! ¡Esto es tan Понcierto! ¡Esto es maravillosa! ¡Esto es maravillosa! ¿Qué es lo que quieres saber? Por favor, cántale una posta canción a la que viste. ¿Con planos? Lo voy a hacer, lo voy a hacer por ustedes, por favor. Es cada gorra. ¡Dale tía! Tranquilo, a ver, tirame la música, tío. ¡Venga! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Montillo! No se le encontraba. Negro es dinero, no cambio por nada. Porque tiene dinero, pero nunca se acaba. Dejé el daño frescita, pero además tiene ganas, y como ahora no quiere tener un negro y la gama. Te lo digo, te lo digo. Yo quiero un negro Un placer de otra vez Yo quiero un negro Que tenga un buen papel Yo quiero un negro Que me puso un bien para ver este Yo quiero un negro Que después me abra bien Y yo quiero un pego Que uno no adyera Yo quiero un diamante Que quiero un negro Que voglia la vuelta Que quiero un negro Que va un peso Que va al especial Quiero un derro ¡Papá! ¡Papá! ¡Bueno, no sé!